Hola, soy Ryan Carpenter y esto es un Super 60 Segundos con su Superintendente. Hoy es nuestro último Super 60 antes de las vacaciones de invierno. El descanso comienza el 19 de diciembre y estamos muy emocionados de dar la bienvenida a los estudiantes de nuevo en el nuevo año, el martes 3 de enero. También quiero recordar a las familias que el viernes 6 de enero es un día escolar completo, no un día REIT. Durante los días restantes antes de las vacaciones, estamos comprometidos a aprovechar al máximo el tiempo en el salón de clases. Esta semana también estamos muy contentos de recibir a nuestros propietarios de negocios locales durante una visita a la escuela con la Cámara de Comercio de Estacada. En los últimos tres meses, hemos realizado varias visitas escolares por todo nuestro distrito. Estas visitas son una oportunidad para mostrar el trabajo educativo de primer nivel que se está haciendo en Estacada mientras recibimos el reconocimiento nacional por el liderazgo académico. También es una magnífica manera de que nuestros alumnos practiquen la comunicación en público mientras explican los objetivos que se marcan en clase y las estrategias que utilizan para alcanzarlos. Estamos muy contentos de compartir este trabajo con nuestra comunidad local de negocios esta semana. Y esperamos organizar más visitas en los próximos meses para dar a las familias la posibilidad de mirar dentro de los salones de clase del Distrito Escolar de Estacada. Muchas gracias por vernos y que tengan unas buenas vacaciones. ¡Gracias!